hola que tal marranos aquí estamos echando una trifulca en el hero of the storm y ya que no me han elegido el personaje pues mira que vea sagara que me mola ah pues mira si se lo coge puedo sagara sagara no sagara o sagarra cuantas más sagaras mejor ser dicho por si no lo sabíais el cáncer daño de pestling me parece estupendo silencio y hay una batalla que ganar bebe 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 siente la furia del enjambre tú que es que está haciendo tirarte amor 10 segundos del enjambre pues nada marranos la vieja con la furia del enjambre combate localizado hoy está o como buen consumidor de youtube viendo vídeos de youtube o más a garage y yo me voy a dar cuenta el mundo sacarás contra una a mí ha dado que mal que me está escurreteando y podré yo navegar por su biomasa o como sea su biomateria y he estado navegando por la red y me hace un montón de gracia no es la primera vez que lo veo pero me hace un montón de gracia cuando te salen los yurtubes diciéndote que la vida es muy cruel o youtube es muy cruel porque no le pagan todo lo que quisiera que le pagaran y no sé digo supuestamente hombre yo entiendo que te paguen porque tú estás desarrollando al final un trabajo bueno un trabajo tampoco un trabajo no porque a ver habrá gente que se ocurre más sus vídeos y habrá gente que se ocurre menos sus vídeos no es como todo pues a ver como se denomina que un trabajo está mejor hecho o peor hecho eso es quien lo decide youtuber o no sé yo veo a un youtuber que ha vuelto hace poco que es héroe fitness que me gusta como habla el tío y explica muy bien las cosas o al menos es claro y no se corta un pelo y dices tú pues vale guay te lo compro pero ese no veo yo que lleve como un trabajo a ver no un trabajo en sí a ver como pongo yo esto en pie sabe porque sus vídeos no conllevan una edición loca sabe sus vídeos son él explicando cosas es decir él tiene un conocimiento y lo explica en youtube sabe no es no es un como quien dice no conlleva un trabajo es que he estado viendo un vídeo de strongman tarraco que no digo que el hombre pues ni haga más ni haga menos ni yo critico su trabajo ni no si no es por preguntar a ver cuando se empieza es no sé tío es que no sé esto me tiene un poco así como que ahora es que desde yo siempre hablo desde el desconocimiento a no saber muy bien muy bien como como se elaboran o como se bueno como se elaboran es que es lo que te digo yo veo sus vídeos que también lo veo mucho a strongman tarraco lo comento a él porque lo he visto hoy y es por saber ya sabe que el saber no ocupa lugar aunque el que quiera sabe que se compra un libro como siempre se ha dicho pero eso que el hombre pues comenta que sus vídeos que a mí también me pasa lo que pasa que a mí me pasa en plan yo a lo mejor tengo dos visitas y luego resulta que tengo ese nombre dos no pero a lo mejor tengo 30 y luego resulta que tengo 10 o yo que sé o tengo 50 y luego me pone que tengo 35 no sé es raro es verdad que es raro pero bueno él pues a lo mejor tiene 30.000 y le pone no sé 50.000 que diga le pone 3.000 o 6.000 o no sé lo que tendrá el hombre en sus vídeos tampoco y es raro no tal pero yo que sé lo que yo quiero decir ante todo es que esto supuestamente se empieza como un hobby tú no nunca se espera como quien dice ganar un dinero con esto que si se gana que si se gana ojo nudo que lo que pasa yo no sé cuáles son las bases de los contratos que puede llegar a ser youtube con 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 los youtubers o con los creadores de contenido que ahora volvemos a lo mismo un creador de contenido eso como se come creador de contenido de calidad o creador de contenido a secas o esto como va me estoy equivocando me estoy dando a hacer tabulador pero algo sabéis lo que os digo es o no es es un poco raro uno es que me tiene eso pues yo que sé uno hace las cosas con ilusión no hay no te voy a decir es free tampoco pero no sé si por h por b youtube no está pagando tanto como te gustase pues siempre tiene pues esto a ver yo lo pensé que puede ser como un artista callejero que pone su arte le pone su arte en la calle y luego se queja a los transeúntes de que lo han escuchado y no le han pagado tanto como él quería pues no sé no lo veo tampoco claro eso no tú haces esto porque tú quieres hacerlo no nadie te obliga a subir vídeos nadie te obliga a que lo que pasa que queremos más remuneración por por desempeñar un oficio o por subir un vídeo pero que ya te digo que luego los vídeos tú los ves y es como yo que sé como el que tiene un tío un trener que no llevan una edición detrás que diga ostia locura tío como se lo curran notas que si es verdad yo por ejemplo también veo a 8 y 8 sus vídeos pues llevan mucha edición mucho golpe-paste muchas cositas pues quiera que no eso aparte de que tiene que grabar vídeo pues lleva detrás un un esfuerzo y es lo que yo digo que luego cada uno opina lo que quiere lo que ponga lo que pueda pero no sé no veo yo que tenga que ser así como tal de verdad que está todo loco a ver que como pedí podemos pedir lo que queramos yo mira que estamos haciendo presión por lo que no te hacen más presión todavía me han echado ahí de casualidad lo de invulnerabilidad y mira no sé si me he explicado bien porque entre el juego y mi cerebro no había una conexión muy buena muy simple pero el resumen está en que ves la realización de unos vídeos de algunos youtubers que se limitan simplemente a que me parece bien que no digo que no a exponer sus conocimientos delante de una cámara y por h por b pues le gusta a la gente pero tampoco es para llevarte el oro ¿sabes? porque yo que sé tampoco yo que sé demasiado que te están pagando por eso ¿no? pero pero como siempre queremos más y más y más y no hay manera y más y más y más y si te pegaran más querrías más y ostia 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 joder y lo que empezó siendo como empezaste haciendo con ilusión y un como un sueño ya al final es una frustración porque no consigues lo que tú quieres ¿sabes? que tú quieres más y más y más y no sé si me explico o no me explico es este mismo y ese es el tema tío de es que ya lo he visto en varios youtubers o sea algunos se resignarán y dirán bueno papá youtube que haga y pague lo que quiera y yo haré lo que me dé la gana y otros pues se quejan de que no le pagan si adiós se me ha ido mal vale mira servio de algo ve lo he hecho bien y nadie me dice nada pero cuando lo hago mal siempre me la lía a eso yo entiendo a esas personas que se llevan x dinero y quieren más x dinero yo he estado mirando antes en mi en una página que te dice lo que podría ganar si monetizaras y me salía 13 céntimos 14 céntimos armé o ardía no sé la verdad no lo sé bueno 13 céntimos bueno son papipas tengo por lo menos bueno ni papipas creo es que hace mucho tiempo que no compro pipas si eso es que hace mucha gente por lo menos la búsqueda se pone por lo menos no es la verdad no.... no te quedo se esparce en objetivos que no hace un héroe entonces para que carajo me lo pone yo eso me tendría que decir para que me pone esta mierda de talentos y luego no se esparce esto para un héroe estas pollas igual que, ah, otra igual que también veo a pico de oro yo es que cuanto yo sigo a todos los youtubers del universo, así mientras que no sean youtubers grandes los veo a pico de oro los sigo también todos los vídeos que sube a greenfish también lo veo bueno a ver, no se si son grandes o chicos yo más o menos es que no se, me refiero a que no son grandes son youtubers pero no tienen millones yo por ejemplo rubio un poco para que le voy a seguir yo si el hombre ya tiene de sobra con lo que tiene me he trascarado ya hay tanta biomateria aquí que no se ya ni cuales son los míos se la han lampado ¿no? te batís solo venga, venga, aquí también madre mía, que lampona pues eso y pico de oro todos los vídeos que sube es porque están le sale lo de monetización yo no sé, tío hazlo también por tus seguidores por amor al arte porque te gusta lo que haces no sé toma de pinazo que te crío toma moco para todos mojo esto se llama mojo yo, yo, yo 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 big up, big up si es que nosotros en área todos nuestros ataques son de área, tío si es que debemos de ganar tenemos a Jaina tenemos a boss a cara es que esto empuja que da gusto, tío y una puerca una puerca de esa como se llama no sé ni como se llama ahora mismo la es Piri González hombre es que me hace mucha gracia porque cuando... es que he estado motivado ahí y tenía que estar pendiente de la partida y no podía estar diciendo chaminar que ante todo cada cual es libre de pensar opinar de si aquí porque es verdad que ayer también vi un video venga hombre, me va a matar a mi que te vayas yo lo voy a matar a mi yo lo voy a poner ya vamos equipo ahora soy gafo y nos matan espero que os haya gustado la partida que os haya gustado la partida con sagara es verdad que sagara por una trifurca me mola mucho y además teníamos dos sagaras contra una sagara espero que si veis el video si podéis comentar y dejéis vuestra opinión a ver que os parece pero no sé como gente que sigue a youtubers pues yo no me considero tampoco un youtuber no sé cuando tenga 700 millones de suscriptores por lo mismo empiezo a considerarme pues creo, opino y pienso que hay que hacer las cosas aparte de por la monetización por esa gente que te sigue que no sea todo por el dinero y no crearlo todo en plan en torno al dinero como venga un patreon venga pues si tú no me pagas te vas a quedar sin mi contenido inédito pero bueno cuando no eres nadie compartías tus conocimientos compartías todo ese contenido con todo el mundo y te daba igual ahora que la gente te ha cogido cariño y ves que te están siguiendo no quieras ser una agonía sino intenta intenta querer un poco menos y disfrutar también de lo que es el cariño de tus suscriptores vamos pienso, imagino pero bueno como esto no lo va a escuchar nadie tampoco le vamos a dar más vueltas así que nada marronos, un saludo y hasta luego